hola muchachos creo que la decisión de la armada fue más interesante y más importante que nunca canadá va a seguir los pasos de inglaterra y también de chile al usar el sistema sea sector especialmente las fragatas es csc según se dio a conocer en forma oficial sería utilizado el misil modular antiaéreo común cam como efecto de sea sector que va a asumir el papel de defensa aérea cercana especialmente para nuevas fragatas de canadá sería el sistema 330 de la empresa lo que martín canadá sms que se incorporaron recordemos que también a chile los misiles can se van a empaquetar en un sistema de lanzadores extendibles que se conoce como x ls de la empresa lo que martín que va a ser parte de la familia mk 41 de un sistema lanzamiento vertical este tipo de material sea sector es un del buque británico que también lo usa y también las fragatas tipo 23 también de chile que tienen el mismo sistema de defensa antiaérea es un misil misil antimisil que puede detectar destruir aeronaves drones aviones de combate misiles hipersónico supersónico y eso demuestra que chile está en la grande liga le gusta que no le guste de cierta forma es así demostrando que este nuevo sistema que se va a incorporar dentro de canadá es de cierta forma una buena pauta de lo que ha seguido chile respecto a esto es decir chile va bien en ese tema con este sistema sea sector o sea estas fragatas no solamente sirven para acompañamiento de las convoys sino que son buques verdaderamente protegidos que pueden proteger a convoys y personal de desembarco en este caso canadá por ejemplo el sistema sea sector esto es muy muy importante creo que esto demuestra que chile y felicidad de la armada chilena porque va en muy buen rumbo en ese contexto de la actualización de las fragatas es el último el único sistema de defensa antiaérea que existe en la región destruir la fragata la linch la cochran o la cóndel significa que te vas a entrar a una fragata de combate de alta tecnología muy moderna y por qué no decirlo y sentirse orgulloso la más moderna de la región le gusta que no le guste es así con este nuevo sistema que se le incorporaron a la linch la cóndel y también la coca la coca está lista la linch está en prueba de mar la cóndel también entró hace poco recordemos y las fragatas canadienses van a comenzar este proceso de actualización así que felicidad de la armada creo que está haciendo un buen trabajo en ese contexto correcto